Hola muy buenas a todos, antes de comenzar el vídeo les quiero decir que a veces pasa que ustedes están suscritos al canal pero no habilitaron la campanita para recibir las notificaciones de mi canal. Cuando ustedes hacen esto que recién hice ya van a poder recibir sus notificaciones en los celulares. Hola muy buenas a todos, estamos en un cazando hackers, hace mucho uno nos trae un cazando hackers y ya que estamos en el mapa obviamente de dos dos y vamos a ver qué hace el sospechoso, a ver con qué nos muestra, lo primero algo raro sacó un R8 creo, a ver qué arma tiene, vamos a ver, ah no tiene uno de OSP porque me confundí porque en calentamiento estamos jugando con un R8, bueno hay uno en oscuro bajo, ya van 4 versus 3, le voy a meter una, ah y le pone una sentate, sentate, después si le gustan estos videos la verdad apoyenlo con un me gusta, veo que hay mucho apoyo en el canal, muchísimas gracias por la gente que se suscribió, defusa la bomba del sospechoso y ronda ganada para el equipo CT, bueno les quiero comentar que gracias la verdad por el apoyo que les están dando al canal, por las suscripciones, por los me gusta, gracias por haber apoyado tanto el video del CT, y bueno vamos a ver qué pasa con el sospechoso, si me escuchan un poco con la voz tomada es porque bueno, hoy día jueves estoy grabando este video porque ganó River, goleó River la verdad y yo soy el que no lo sabe, creo que sí, la mayoría lo sabe, creo que están en mi canal pero sí los nuevos, ganó River y bueno yo soy hincha de River y vivo al fútbol un poquito loco, así que si tengo esta voz es por eso, disculpen pero bueno tengo que hacer este video y también les comento que voy a subir FIFA 18, así que voy a hacer algunos pack opening, por lo tanto en mi plantilla como todos los años, que siempre trate de subir GTA, Counter, FIFA y algún juego así que salga más o menos nuevo, alguna demo como el Destiny que subí también, para traer un poco más de variedad al canal, siempre hago lo mismo y bueno, también les traigo este video para comentarles eso, bueno vemos que el sospechoso, el sospechoso le pide una USP, ah porque tiene skin, ah esta es la Stax, la Stax, la que usa Staxigno, se la vas a devolver, ah bueno se cagan a tiro los compañeros eh, ah bueno vamos a pasar esto, para que lo vamos a ver, también les tengo que comentar que, les tengo que comentar que al final de este video van a ver un bonus clip, que a veces lo hago, otras veces no, pero un cinglazo, una cosa así, pero no con ACA, con DC Teagle, estoy configurando la sensibilidad, estoy haciendo algunos cambios para el counter, bueno los que no saben estoy tratando de rankear, subí a ACA la urea, ahora otra vez volví a ACA, siempre que le pasa eso, me está pasando últimamente, es que se están dropeando en base, porque se le da la puta gana de dropearse en base, no, está bien, bueno, y nada de eso les quería comentar, van a ver una jugada que mato a uno en el mapa de Overpass, a través de algo y de cabeza con una DC Teagle, así que este va a interes, muy interesante, se lo comento porque para que vamos a hacer un poco de clickbait, no es clickbait, se lo estoy diciendo a la posta, a la posta lo que va, también se le gusta este cazando hacker y si le gusta que vaya a subir FIFA, apóyalo con un me gusta este video, que lo entendería así, digo, ah bueno, ahora se viene el FIFINIA, el FIFINIA, bueno, vamos a adelantar un poco, van 3-1 ganando los antiterroristas, saquen M4 silenciado, también comentenme si a ustedes les gusta usar más la M4 o la M4 silenciada, o la 1-S que es fan, porque no es lo mismo, siempre está a la duda, mira, ahora va con la otra, la KOMONCHINIA, como le digo yo, en realidad es normal, bueno, normal, si como un sinia, bueno, seguimos, a ver, el sospechoso va a comer larguita, nos olvidamos, va a comer fondo, vamos a esperar acá porque no le van a salir, uy, sentate, le plantan tan tranquilo, le entran al sal, como si fueran panchos por la casa, eh, la verdad, uy, pero boludo, na, es re gualero, o es demasiado bueno, o es re gualero, 5-1, esto me parece que va a terminar rápido, o se van a rendir los otros, no, no sé, estas skins, que están viendo, son buenas skins, pero no son de él, por lo que veo, ah, sí, 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 son de él, mirá, sí, aquí estoy leyendo que es, no es, es de su propietad, eh, chi, ¿a por qué hablo así? Así que si son de él, es raro, es como, ¿para qué querés que te reporten si tenés skins? La mayoría de la gente que lleva guala, en vez de eso, y algún hack, no tienen buenas skins, no tienen directamente casi skins, porque, bueno, saben que le meten vaca a la cuenta, y no pueden vender nada, y, cago fuego. Uy, sentate, boludo, y llega, y llega, 6-1, van ganando los CT, uy, y Edu 2, hay bastante CT, la verdad, pero bueno, no viene el caso. ¿Cuándo? Uy, le pegó, otra más. Uy, parece un lobo, viste, uh, uh, ah, bueno, lo que pegue este muchacho. Se queda FK en pase, saca una Zeus, saca su Zeus que había comprado, y quiere tasear alguno, a ver si lo va a intentar tasear alguno. Sabe que está en la base, mirá que hijo de puta. Sí sabe que está en la base, no me lo todie. Mirá, eh, lo va a tasear para mí, estoy segurísimo que lo irá a tasear. ¿Se movió? Ahora está en 6 de B, vamos. ¿Este FK? Ah, no, ahí está, lo que se vea, eh. Que él lo va a tasear, le va a meter un cinglazo en la puta jeta, boludo. Bueno. Dígame si me equivoco, para mí tiene AIMBOT, y igual, porque la verdad, o es Zeus, o no sé. Así vamos a ponerle... Eh, así. Trampas de precisión, sí, demostrado más allá de toda duda razonable. Después, eh, trampas de visión también, demostrado. Eh, otro tipo de trampas, no, pero puede tener, no sé, un montón de, qué sé yo, autoboon y toda esa cosa. Y mal comportamiento, no vi que se quedó FK, vi que sí, porque vi que le pegó a un compañero, podríamos ponérselo. Bueno, final del veredicto, y los dejo con el buen clip, ahí vamos. Bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad, por favor, apoyenlo con un me gusta, como están apoyando todos los videos. Y, y ya saben, vamos a subir ahora a FIFA 18. Apoyenlo con un me gusta, subíganse al canal, comparten este video con sus amigos. Y adiós. Chau, chau.